Un equipo de Canal 14 visitó la zona de ingreso a la comunidad de Miravalles en Pérez Celedón para ver cómo avanzan los trabajos que comenzaron esta semana y que se extenderán por lo menos por 15 días, según la información compartida por la Municipalidad del Valle del General. Las obras de rehabilitación comenzaron el martes de esta semana y tiene como objetivo mejorar la superficie de ruedo en un tramo que va del ingreso hasta el puente que se ubica en este sector. Según las autoridades municipales, los trabajos se extienden desde las 7 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Tome en cuenta esta información sobre trabajos en la zona de Miravalles.